Los sensores de ultrasonidos están colocados, hay tres, para localizar los obstáculos. Por ejemplo, si va a una velocidad y luego una pared, pues se para. Si conocéis el Arduino, este tipo de robot es bastante resultón y podéis hacer cositas. Estamos hablando mejor de esto, cuesta 40 o 50 euros.